¿Le cae de peso a Chivas que a estas alturas América esté vivo en las dos competencias que quedan por delante? Sí, por supuesto que sí. Es el acérrimo rival y por supuesto que sí. Se cumplen el sábado 10 años del último título de Chivas y en ese lapso América suma 3 hasta el momento. ¿América ha sido más grande durante ese lapso? No, yo creo que ha ganado más, pero no es más grande que nosotros a pesar y lamentablemente para ellos siguen ganando y teniendo copas y aquí está Zague, pero pues no pueden rebasar la grandeza del Club Deportivo Guadalajara. Y andamos, fíjate, sin ganar tantos torneos, imagínate, ahora que vamos a andar bien. Te hago una pregunta más antes de ceder la palabra a mis compañeros. ¿Con qué sabor de boca se queda Guadalajara de este año futbolístico? Yo escuchaba declaraciones de Almeida hablando de que sí llegaron a dos liguillas, de que sí disputaron tantas finales, pero a fin de cuentas es América quien los elimina de ambos torneos de liga. ¿Con qué sabor de boca se quedan? Yo los separo, realmente es un mal resultado, es un fracaso en ese aspecto, pero por como venía el club, el torneo pasado, recuerdas el del todavía el descenso, es un balance muy positivo. Es ponernos por lo menos donde debemos estar siempre, compitiendo. Pero pues sí, lamentablemente no eliminamos a la América en las dos oportunidades que tuvimos y esas afrentas son muy dolorosas.